¡Suscríbete al canal! Esta estrategia va a ser desarrollada con la participación de padres y madres de familia, tutores y encargados de todos los niños y niñas matriculados en el nivel prebásico de todo el país. Les queremos decir que en esta semana vamos a continuar con cada una de las actividades y contenidos y les pedimos su apoyo. Soy la licenciada Diana Carolina Murillo López, docente del municipio de Santa María del Real. ¡Viva Honduras! ¡Viva Olancho! ¡Unidos por la educación! Santa María del Real es mi pueblo querido, donde todo se vive en amor. En las penas y en las tristezas, la alegría en una canción. Candelaria es la Virgen Patrona de mi Santa María. Hola, hola niños y niñas. Vamos a iniciar esta nueva semana. Estoy muy alegre de compartir todo este tiempo con ustedes. Vamos a hacer una oración, así es que juntamos nuestras manos. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Bendecimos la vida de cada uno de los niños y las niñas, cada familia que representamos. Padre, te pedimos que nos apartes de este virus y de toda enfermedad. Manda la provisión que a diario necesitamos. Dejamos en tus manos este tiempo declarando que será de mucha bendición. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hola niños y niñas. Vamos a ver quién de ustedes me dice, ¿qué día será hoy? Muy bien, por ahí escuché. Hoy es día lunes. Ubicamos la flecha. Y el lunes, buen día para trabajar. Pero si hoy es día lunes, ayer, ¿qué día fue? Muy bien, ayer fue día domingo. Aquí ubicamos la flecha en el día domingo. Pero si hoy es lunes, ayer, ayer fue domingo. Mañana, ¿qué día será? Qué bien, mañana será día martes. Y el martes, buen día para cantar. Y ahora vamos a leer la flecha. Hoy es día lunes, 26 de octubre del año 2020. Vamos a cantar una bonita canción de bienvenida. Les pido que ahí donde estén puedan levantarse y bailar conmigo. Los niños quieren bailar como la vejita baila. Los niños quieren bailar como la vejita baila. Primero los pies, las manos también. Y zumba, zumba, zumba. Les gustó la canción. A mí me gusta mucho cantar y bailar. Ahora quiero que ustedes me digan cómo está el clima ahí en su departamento o en el municipio donde viven. Aquí quiero decirles que está soleado. Por eso ubicamos la flecha en el sol. Pero podría ser que ahí en tu departamento o no esté lloviendo. Porque el clima es muy variado. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Hoy, mañana y todas las semanas. A continuación, yo quiero saber cómo te encuentras en este día. O sea, quizás estás pensativa o pensativo. Tal vez estás llorando. Es normal que estés llorando. A veces hay situaciones que provocan nuestro llanto. O quizás estás enojada o enojado. ¿Por qué será? Pero también podría ser que hoy te encuentres muy feliz, como yo no estoy en este día. O quizás triste. Ahorita por esta situación, hay muchas situaciones que nos causan tristeza. O quizás te encuentras emocionada o emocionado. Porque estamos iniciando una nueva semana. En este día lunes, quiero hablarte de un valor muy importante. Es el valor del respeto. El respeto es el reconocimiento, el aprecio y el valor que le damos hacia las demás personas. Porque sabemos que tenemos que respetar para que los demás nos respeten a cada uno de nosotros. Hay muchas palabras mágicas que debemos usar para que todos y todas vivamos en el respeto. Con ser el perdón, buenos días, gracias, por favor y permiso. Les voy a entonar una hermosa melodía sobre este valor. ¡Gracias! 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 Tengo todo mi respeto para compartir. Tengo todo mi respeto para decir. ¡Respeto es amor!